Y el sistema de Naciones Unidas instó a El Salvador a eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Organismos internacionales que velan por los derechos de niños y mujeres instaron a El Salvador a eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas, así como a perseguir y sancionar a los agresores sexuales. Las agencias aquí presentes, UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF han trabajado muchos años en básicamente todo el mundo sobre este tema, tanto con programas de apoyo como también con estudios científicos que demuestran el impacto negativo que tienen las uniones tempranas y el matrimonio infantil en las niñas en cuanto a su salud, en cuanto a su educación, pero también en cuanto a su dignidad y sus derechos, porque el matrimonio infantil y las uniones tempranas en muchas ocasiones sirven también para encubrir abusos sexuales o violaciones de niñas menores de edad. La unión y el matrimonio infantil es un problema multicausal que tiene diversas dimensiones y tiene que ser abordado en todas sus dimensiones. Sin duda alguna está ligada a la violencia sexual, pero también está ligada a la pobreza, a la falta de oportunidades y a la legitimación del rol de la maternidad a muy temprana edad en nuestra sociedad. ONU Mujeres, UNICEF y UNFA también invitaron a la sociedad a denunciar este tipo de delitos a fin de garantizar el pleno respeto a los derechos de estos grupos vulnerables. Alienta a las entidades y los organismos competentes de las Naciones Unidas a que sigan colaborando con los estados miembros para la prevención y eliminación del matrimonio infantil precoz y forzado, exhortándoles a modificar las leyes y políticas pertinentes para eliminar de ellas cualquier disposición que permita a los autores de violaciones, abusos sexuales o secuestros eludir el enjuiciamiento y el castigo casándose con sus víctimas. Algunos avances que en ese sentido se están dando y hay otros colegas que pueden ampliar más sobre esto, por ejemplo, es la elaboración del Plan Nacional de Prevención del Embarazo Temprano también en el país, que sin duda alguna va a contribuir también a poner límite, poner freno a hacer prevención. Hay mucha labor que hacer en prevención, en educación, incluida la educación integral para la sexualidad. En la actualidad, el artículo 14 del Código de Familia contempla el matrimonio entre menores de 18 años cuando tengan un hijo en común o la mujer esté embarazada, en contradicción con el Código Penal, que considera el hecho como una agresión sexual, por lo que estos organismos ven positiva la decisión de los diputados de estudiar la problemática. Esperamos que se logren los consensos políticos y sociales en El Salvador para, digamos, prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, pero también para producir ese cambio social y para poder erradicar esa práctica en El Salvador. El Salvador, como ustedes saben, es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, es parte también de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Se ha dado ambas convenciones claramente contienen disposiciones y hay recomendaciones de los comités de estos dos tratados internacionales a El Salvador de prohibir la práctica del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Esta legislación del Código Penal considera que el consentimiento de una persona menor de 18 años no es válido y no tiene valor legal. Pero, sin embargo, el Código de Familia, en este artículo 14, aunque fija la edad de matrimonio a 18 años, introduzca una excepción y eso es donde está el problema, porque esta excepción justamente es la puerta abierta a la impunidad, especialmente para los perpetradores. Según datos oficiales de la Policía Nacional Civil, en 2016, el 64% de las denuncias de violencia sexual recibidas fueron cometidas contra niñas de entre 12 y 17 años, por ello la necesidad de reformar la normativa para frenar este tipo de prácticas y castigar a los agresores.